Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estoy subiendo todos los viernes También no te olvides de seguirme en mis redes sociales, estoy en TikTok, en Instagram, en Twitter y en Facebook Amigos, pues esta semana nos toca bailar Si, 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 esta semana nos toca coreo y para esta semana hice como una encuesta en TikTok y en Instagram a ver que canción querían aprender También estuve leyendo los comentarios de la última coreo y esta fue como la que más comentarios repetidos tenía La que más de ustedes querían aprender Oigan, la verdad no sabía si hacer esta, como que estuve toda la mañana pensando si quisiera grabar esta coreo Yo sé que ya estaba un poquito vieja, o no vieja, pero lo que pasa es que si la estrenaron hace como un mes Entonces no sé si ya hay muchos videos, pero luego dije, capaz que les gustaran las coreos que yo hago Y quieren que esta canción que les gusta tanto tenga una coreo hecha por mí Bueno, no sé si lo piensan, pero ojalá La coreo del video me pareció increíble, me encantó Pero como yo sé que no todos podemos bailar como los bailarines que hay en el video Hice una versión un poquito más fácil para que tú puedas hacerlo O si lo quieren hacer para grabar un videíto para TikTok, para Instagram Eso estaría súper cool y acuérdate que si me etiquetas en ese video yo lo voy a estar viendo y comentando Así que ya sabes como es esto, ponte los tenis, levántate de donde estás y vamos a bailar Bueno amigos y vamos a comenzar con esta coreo Lo primero muy fácil, vas a abrir con tu pierna derecha Uno Y te cruzas de brazos dos a la diagonal Uno Dos Vas a hacer con tu torso Uno Dos Pisas derecha Izquierda Las manos se las vas a agarrar y vas a hacer hacia abajo Un Y hacia abajo dos Todo esto Uno Dos Hacia abajo se va a la diagonal Tres Cuatro Y vas a hacer con el torso por abajo Uno Y pulsas en dos Uno Y Paso Haces con tu pierna izquierda Paso Paso Y con tu mano derecha te tocas el pecho Siete Porcho Como te llamas Baby Desde que te vi supe Que eras Pami Vas a hacer con tu pierna izquierda un paso Y con la derecha tocas Y estira la rodilla Vas a tocar con tu mano izquierda Tu hombro contrario Y el otro lado ¿Si? Entonces esto es Un Dos Un Dos Y con tu cabeza vas a decirlo como si 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 Ahora vamos a hacer un paso con la izquierda hacia el frente Subes las rodillas Sube los brazos Y como que asientes Up Y atrás Y atrás Izquierda Arriba Y up Y atrás Atrás Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Como te llamas Baby Desde que te vi supe Pami Dile a tus amigas Que andamos ready Na 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 Me la sé Tens 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 Vas a pisar con tu pierna derecha Un Y dos Y en lo que pisas Cadera hacia abajo Cadera hacia abajo Son dos de esas Un Dos Solamente bloqueas Y vuelve Como te llamas Baby Sigue un salto Entonces con tu pierna derecha vas a juntar Boom Y abres Tu pierna derecha toca Y cuando toca salta Toca, salta Y abre las dos piernas Juntas Señalas los ojos Saltas Y abres las dos piernas Desde que te vi Supe Que eras Pami Un Dos codos Derecho Izquierda Y en eso Flexiona las rodillas Como para que sea más cómodo Como te agarras un volante Y vas a llevar el puño A la cadera Boom Y sacas la cadera Boom Y regresas abajo Dos Y luego la otra Un Y regresas abajo Dos Y con la derecha vas a hacer dos veces Igual Un Un Derecha Izquierda Izquierda Derecha Derecha Para terminar Vas con tu pierna izquierda adelante Hop Pie derecha hacia atrás Hop Y tensas dos hacia atrás Un Dos Tres Cuando caes hacia atrás Hum Dejas que la otra pierna Se estira hacia adelante Así Boom 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 Como si de verdad te cayera hacia atrás Un Dos Tres Cuatro Y Cinco Seis Siete Y Ocho Como te llamas Baby Desde que te vi sube Que eras Pam Dile a tus amigas Que andamos Ready Izquierda Y Un Cruza Y Un Dos Tres Con calma Vamos a decir como Con calma Sabes como Ah Ah Stop Baby Stop Pisas con derecha Dices calma Pisas con izquierda Dices calma Ahora tu pierna derecha va adelante Y tu pecho hace un círculo Un Y vuelve Adelante Y vuelves Un Y como que te tocas Con tu mano Un Y abres la derecha otra vez Hacia el costado Regresas en movimiento Como en una onda Así Es como si fuera una ola Hola Y agarras algo arriba Siete Ocho Es el boom boom girl Y haces Boom 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 girl Solamente tres golpes arriba Boom boom Como con el puño Y también con el hombro Un 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 Dos Un Dos Un Dos Un Y dos Ahora Piso con derecha Hacia el lado Un Y levanta la otra pierna Y vas hacia arriba Un Y estira la pierna izquierda Este pasito es como fiesta 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 Y ahora Un Y dos Vas hacia arriba Haces un círculo Y juntas Y bajas los brazos Por el centro del cuerpo Un Y Dos Y Un Y Dos Tan Nanananananananananananananananananana Con tu hombro Uno Dos Tres Y abres La pierna izquierda Al costado Y vuelves al centro Con calma Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Repites esto Con calma Delante Atrás Regresas arriba Pum Y pum Pum Girl Esa parte que ya te la sabías Ahora Vas a abrir hacia el frente Y tu mano derecha Entra hacia adelante Uno Mano izquierda Adelante Dos Mano derecha Atrás Tres Y mano izquierda Atrás Cuatro Un Dos Tres Cuatro Derecha Cruza Cinco Vuelvo atrás Seis Izquierda Siete Y ocho Un Dos Tres Cuatro Cruzo Atrás Cruzo Atrás Adelante Adelante Atrás Atrás Cruzo Atrás Cruzo Atrás Y al final se pone mucho más rápido Entonces vas a hacer lo mismo otra vez Pero muchísimo más rápido Un Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y para terminar Pierna izquierda Pum Pum Pierna izquierda Golpe Giro Giro Con calma Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Y dos Y tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ok Y vamos con toda la coreo explicada Entonces abros con derecha Te cruzas de brazos Y uno Y dos Y por debajo Miras Bloqueas con izquierda Me pego al pecho Me pego al pecho Abro izquierda Derecha Derecha Izquierda Adelante Brazos Arriba Atrás Atrás Cadera Uno Dos Bloqueas Tres Cuatro Y miro Salto Abro Codo Un Y codo Un Cadera Uno Dos Doble la derecha Y adelante Uno Cruzas Dos Y atrás Caigo 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 Con calma Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Miro Llego Boom Boom Girl Con calma Adelante Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Un Y Dos Y Tres Cuatro Cinco Seis Giro Y llego Y esta es toda la coreo Vamos con la música Tres Cres Y bueno amigos esto fue todo por este video Yo espero que te haya gustado Y además que te hubieras levantado para bailar conmigo Si, si fue así, si hiciste la coreo Y si te grabaste un video Subele a las redes sociales y etiquétame Para que yo pueda verlo, darle like y comentarlo Deja ahí abajo si hay alguna canción Que tú quieras que yo haga la coreo Y lo voy a estar leyendo y lo voy a tener en cuenta Para la próxima vez Amigos no te olvides suscribirte al canal, dale like a este video Y activa la campanita Y tampoco te olvides seguirme en todas mis redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok Amigos eso es todo por esta semana Espero que te haya gustado, nos vemos el siguiente viernes Los quiero, bye ¿Lo que sigue? ¿Qué seguía? Quizás dos con las dos Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!